Malditos, los maldigo, los maldigo para que nunca, nunca sean felices. Adriano, yo te perdono por todo lo que me has hecho. Tú, tú maldita ranchera, no tienes nada, nada de que perdonarme. Tú no eres más que una muerta de hambre. Maldito, maldito, maldito sean los dos. Dios, los maldeciré, aunque sea mi último aliento. Malditos. Buenas noches. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo sigue Adriano? Igual. Pues mal, sin esperanza. De hecho, Ricardo y Marina están con ella. ¿Marina está aquí? Sí. Malditos, no nos voy a dejar ser felices. ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Doctor. ¡Largo! A ti, a ti te voy a perseguir desde el infierno. No te voy a dejar ser feliz. ¡Maldita! ¡Maldita! Permíteme, señorita. ¿Qué estaba pasando? Ricardo salió muy apurado, buscando al doctor. Ahí vienen. ¿Y? Tío, Adrián acaba de fallecer. Pasa. 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 Gertrudis, por favor, síbrenos café. Sí. Ay, Dios mío. Siéntate, Matilde, por favor. Gracias. Bueno, pues... Ya... Adriana descansa en paz. Así que... Empieza un nuevo ciclo en esta casa. Quiero que las cosas cambien. Que estemos contentos. Bueno, yo sé que no es el momento, pero... Marina. Aquí delante de todos. Te quiero pedir que te cases conmigo. Sí, claro. Después de esperar seis meses de luto. Ricardo. Ricardo, me parece completamente inmoral lo que estás haciendo. Acabas de enterrar a tu esposa. ¿Cómo puedes hacer esto? No, 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 Alberto. No, está bien. Yo pienso que todos sabemos aquí que Ricardo y mi sobrina se aman. Van a guardar seis meses de luto, es correcto. Cuenta con mi apoyo. Gracias, tío. Gracias por tu apoyo. ¿Y tú, Marina? ¿Qué dices? Pues... Sí acepto, Ricardo. Bueno, verdaderamente esto me parece inmoral. Y no me esperaba eso de ti, Guillermo. ¿Familia Alarcón Morales? Getrudis, soy la Sara. ¿Dónde estás, la Sara? Pues en... En una calle. No sé en cuál. Pasé la noche en un callejón. Pero me salí de la mansión sin nada de lana. No tengo a dónde ir. Por favor, dile a mi niña Adriana que tome el teléfono. Suplícale. Ruégale. No me puede odiar. Soy su madre. Pues la señora Adriana no te puede contestar ni hoy ni nunca. ¿Por qué? Porque ayer se murió. Tuvo un accidente en su carro. Se casan, se van a casar. Mi hijo y esa lonchera se van a casar, desgraciada. Te odio. No, te juro. Te juro por Dios que no vas a ser feliz, Marina. Eso te lo juro. Sobre mi cadáver que no vas a ser feliz, maldita. Me siento tan cansada. ¿Cómo no? ¿Pero sabes qué, Marina? Deberías tomar una buena siesta. Me parece mentira que Adriana ya no esté aquí. Pero olvídate de eso, Marina. Olvídate de todo el daño que te hizo. Ahora tienes que pensar que vas a ser feliz y que en seis meses te vas a convertir en la esposa de Ricardo Alarcón. ¿Seis meses? Suena como si fuera mucho, ¿no? Pero se pasa rápido. En seis meses puedes seguir estudiando, aprendiendo cosas. Obviamente uno no deja de aprender cosas durante el largo tiempo de la vida. Pero yo me voy a encargar de pulirte y de que puedas perfectamente manejarte entre toda la gente de la sociedad. Gracias, Laura. Tú te mereces ser feliz, Marina. Y ahora con Ricardo vas a ser plenamente feliz. Sí. Yo un día lo quise mucho. ¿Como amigo? ¿Como hombre? ¿Estabas enamorada de Ricardo? Sí. Pero él nunca lo supo. Por favor, no le digas nada. Fue un amor que... que yo guardé muy dentro de mí, Marina. Un amor que me tuve que tragar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo era muy poquita cosa. Era... era para mí inalcanzable. Era... Nunca se fijaría en mí, Marina. Eso no es cierto. Claro que sí es cierto. Yo nunca voy a dejar de ser la secretaria. una mujer que no se sabe ni arreglar, que no se ve bonita. No digas eso, Laura. No eres bonita, eres preciosa. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que se hubiera enamorado de ti. Si se enamoró de mí. Una lanchera, sin educación. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero ya no... no hablemos de cosas... feas. Vamos a... hablar de cosas bonitas. Y... y ya vas a ser la esposa de Ricardo y vas a ser muy feliz con él. Lo olvidaste. Me casé con otro hombre. ¿Sabes qué? Descansa, Marina. Estás muy cansada. Muy cansada. Recuéstate un ratito, ¿sí? Nos vemos al ratito. ¿Qué? No, Marina. Yo nunca he olvidado a Ricardo. Aunque me casé con Daniel. Sigo enamorada de Ricardo. ¿No? Mi vida. ¿Encontraste trabajo? Nada de nada. No te preocupes, mi vida. Ya vas a ver que pronto sí vas a encontrar. Yo sí encontré trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y haciendo qué? Pues limpiando casas. Pues... es entrada por salida y me pagan al día. con eso podemos cubrir los gastos del cuartito y la comida. Está bien. ¿Y qué te parece si nos casamos? Nos podemos regresar al pueblo y mi papá te puede ayudar. Yo no quiero la ayuda de tu padre. Rosalba, 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 ¿sabes días sin hablar del matrimonio? ¿Ya ibas? ¿Otra vez? ¿Por qué? Perdóneme, Federico. No me insistas con el matrimonio, Rosalba. Mira, vamos a la prueba. A ver si puedo olvidar a la otra mujer. Yo no sé y quererte otra vez. ¿Y si no me vuelves a querer? Bueno, hará quien por su camino. Así de fácil. que se casan en seis meses. ¿Quién se casa? Gertrudez. Pues ahora me acaba de contar que el joven Ricardo y la mugrosa lanchera se casan en seis meses. Tío, yo amo muchísimo a Marina y la quiero hacer feliz. Y quiero que pasen estos seis meses rapidísimo. Ya me quiero casar con ella. Pero no te apresures, Ricardo. Todo llega. El día de tu boda con Marina también llegará y como sé que la amas, te la entrego con toda confianza. Ricardo. ¿Quién? Este, Matilde y yo estábamos pensando en algo. Sí. Dime. Bueno, ella y yo nos queríamos casar de volada y tú te casas en seis meses con Marina. ¿Por qué no celebramos las dos bodas juntas? Oye, pues me parece excelente idea. ¿Tú cómo ves? A mí me parece perfecto también, ¿sí? Entonces le hablo a Matilde para contarle y confirmamos la fecha. Sí. Perfecto. Pues entonces este día quiero la casa llena de gente, muchos invitados. Vamos a tirar la casa por la ventana para celebrar ambas bodas. Salud, tío. Salud, sobrinos. Bien. despiértate. Tenemos que hablar. Usted irá, señora. Para empezar, me parece de pésimo gusto e inmoral que ya están hablando de tu boda con Ricardo el mismo día en que enterramos a la pobre de Adriana. Yo puedo. ¡Cállate! Mientras yo hablo, me gusta que me escuches y nunca, óyelo bien, nunca voy a apoyar tu matrimonio con mi hijo. ¿Por qué me odias, señora? ¿Qué le echo yo? ¿Ser la sobrina legítima de mi tío Guillermo? ¿Ocupar en esta casa un lugar que merezco por derecho propio? Vaya, pero qué buena maestrita resultó ser Laura. Ya te está enseñando a defenderte con palabras, sin insultos, sin groserías. Doña Alberta, yo amo a su hijo con toda mi alma. Es la primera vez que me enamoro y quiero ser feliz. Y quiero hacerlo feliz también a él. ¿Por qué no me da la oportunidad de conocerme y de ver que soy una muchacha buena? Que vea que no tengo por qué avergonzarme de nada. por mucho que te pulas y te refines, tú nunca vas a estar a nuestra altura porque la mona, aunque la distan de seda, mona se queda. Pues yo también soy un alarcón. Por eso te odio porque eres un alarcón. ¿Y sabes por qué eres un alarcón? Porque eres la hija bastarda de mi marido y por eso vas a tener derecho a la herencia de Guillermo cuando ya no esté. No, pues no, se me hace justo porque tú acabas de aparecer en nuestras vidas y esa herencia solo la deberían de disfrutar mis hijos que ellos sí son los hijos legítimos alarcón, no tú. No tienen por qué compartirla contigo. Yo no quiero su dinero, señora. Nunca he necesitado ese dinero, no quiero ese dinero. Nunca lo necesité, ¿eh? Lo único que yo necesitaba era dinero para comer y para las medicinas de mi mamá. Lo único que yo quiero de Guillermo es su cariño y nada más. Ay, qué bonita, qué abnegada. Marina, la lanchera, Santa Rita de Casia, qué buena eres. Por favor, tú eres una trepadora. Se te ve por encima de la ropa. Entonces, nunca me va a querer, nunca me va a aceptar. Primero, muerta. Tú nunca vas a ser feliz conmigo, nunca. Y una madre nunca se equivoca. Y otra cosa, te odio. No te quiero. No te quiero cerca de mi hijo ni de mi vida. Lárgate. Bruja. Bruja. Así que la lanchera y Ricardo se casan. ¿Y qué? ¿No va a hacer nada para evitar el bodorrio? No puedo hacer nada. Recuerda que no saben que estoy vivo. Si la policía se entera, me meterían en la cárcel por haber secuestrado a esa mugrosa. lo que voy a hacer es irme de Acapulco. No, pero ¿para dónde? No sé, Gertrudis. A lo mejor para la capital. Ahí es muy difícil que me encuentre alguien que me conozca. ¿Y ya no va a volver nunca? Claro que voy a volver. El castigo de Marina no se puede quedar inconcluso. Me voy a ir un tiempo y regresaré después de la boda para que Marina me pague todas las que me debe. Pues sí, pero es que el sótano ya no va a ser lo mismo sin usted. Yo lo voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Gertrudis. Gertrudis. ¿Me podrías ayudar? Sí, claro que sí. Yo le ayudo en todo lo que quiera. Es que necesito dinero para irme a la capital. ¿Me lo podrías prestar? ¿Me lo podrías prestar? No, no sé. Anda, anda. No seas malita. Yo te lo voy a devolver. Además, te voy a llamar todas las semanas para que me tengas informado de todo lo que pasa en la mansión y también para saber de ti. Sí. Esto... Todo lo que quiera. Es mejor que nos quedemos con las ganas. No es correcto. Eres una señorita. Ay, pero no importa que sea señorita. Sí, sí importa, Gertrudis. Anda, hace buenita. Ya tendremos el momento para nosotros. ¿Me vas a ayudar? Sí, Jolito. Yo te voy a dar todo lo que quiera. Pero no se tarde en volver. Yo te voy a extrañar. Vieja, babosa y fea. ¿Qué hay que hacer para conseguir dinero? ¡Ah! Más ricos tacos los de doña Clau. Pásele, pásele. Eh, usted se lo pierde. Se pierde el buen sazón. Lo rico de mis salsas. Pásele a sus quesadillas. Ándele, güerito. Ándele, ándele. Pásele a comprar. Buenos días, doña Clau. Buenos días. ¿No se te antoja un taquito? No, gracias. ¿Y por qué esa carita tan achicopalada? Pues a usted sí se lo voy a decir porque es la única amiga que tengo aquí. Pues resulta que Federico no quiere escuchar más la palabra matrimonio. Ay, mija, los hombres son bien catijos. Le tienen alergia al matrimonio. Nos buscan a nosotras las mujeres nada más para divertirse. ¿Y a la hora del bodorrio? ¿Qué? Salen corriendo como si hubieran visto un espanto. Acabo de hablar con mi hermana, doña Clau. Y me da cuenta que mis padres no quieren saber más de mí. Hay que seguir muy enojados conmigo. Pues es que la neta, nosotras las viejas somos bien mensas. Siempre andamos creyendo la palabra de los hombres. Y los gandallas no tienen palabra. No cumplen lo prometido. Si Federico me deja definitivamente no sé qué voy a hacer, doña Clau. No puedo regresar a la casa de mis padres porque no quieren saber nada de mí. La única que no me ha dado la espalda es mi hermana. Pero yo a mí se va a ir a Acapulco porque no quiere estar más en el pueblo. Pues vete con ella para Acapulco, mija. Guerrero está bien padre. Yo no quiero ser una carga para ella. No tienes que ser una carga para ella, mija. Mira, si te vas para Acapulco, pues te pones a chambear como las meras meras. La vida sigue, Rosalbita. Mira, cuando un hombre nos engaña, eso nos pone el corazón chiquito y duele un resto. Pero hay que seguir viviendo, hacerle frente a los problemas. Mira, es como si pones hervir un huevo, es blanco, ¿verdad? ¿Hervir o qué? Se pone duro. Una zanahoria es dura, la pones hervir y se hace blanda. Pone hervir granos de café, te dan un sabor, te dan frescura, ánimos para seguir viviendo. Hazme caso, mija. Si el Federico te manda por un tubo, te vas para Acapulco con tu hermana. Empezar una nueva vida, como el aroma de café. ¡Ay! ¡Julio! ¡Ven! ¡Ah, vale! Mira, vete de volada antes de que nadie te vea. Te dejé abierto el portón de atrás. Vigila bien a la lanchera. Te voy a llamar seguido para que me cuentes todo sobre ella. Pero, cuídate mucho, por favor. No permites que nada malo te pase. Y si necesitas lana, me la pides y yo te la consigo. Fíjate. ¡Piensa en mí! Pero ya verás que va a volver el joven Julio y... para hacerte ver tu suerte, la lanchera muerta de hambre. y... y... Te saliste con la tuya, desgraciada Al fin te estás casando con mi hijo, piojosa Con permiso, señor Oiga, ¿qué no va a bajar al jardín? Están quedando bien bonitas las bodas de sus hijos No tengo nada que hacer allá abajo Yo no voy a apoyar el matrimonio de mi hijo, Ricardo Con esa lanchera piojosa Señora, pero los dos son sus hijos ¿Y a ellos les encantaría que usted estuviera ahí? No Prefiero quedarme aquí encerrada Siento que para Ricardo yo ya no soy importante Desde que llegó esa intrusa Tanto que le pedí, le supliqué, le decrujé Que no se casara con la lanchera No me hizo caso, Gertrude No me hizo caso Desde que Marina fue reconocida Como la señora Larcón Yo ya dejé de ser la señora de esta casa Vivo prácticamente toda la vida encerrada En este maldito cuarto Y me siento como una extraña Ricardo se está casando con ella Dios mío, no puede ser Marina me está robando a mi hijo A mi niño me lo está robando Maldita Señora, no diga eso El joven Ricardo la quiere mucho Pero mire, usted acuérdese Que cuando los hijos crecen Ellos toman sus decisiones Y quieren hacer su vida Marina, eso es lógico No Desde que la lanchera llegó a esta casa Acabó completamente la felicidad para mí Me vino a amargar completamente mi vida Me siento relegada, abandonada Sola Mi hijito se fue con ella La prohibiría a ella que a mí La odio, la odio con toda mi alma Entiéndeme Por el poder que me confía en el Estado mexicano Los declaro unidos en matrimonio Híjole Marina Hoy te casas con el riquillo ese Ahora sí ya te perdí pa' siempre Pues ojalá Ojalá sepa él hacerte tan feliz como Como quería hacerte yo Moneda No, mi niña, no se lo digas a nadie Ya tengo dinero, ya tengo dinero para comer Mi niña, para unas tortas Soy tu madre, tu verdadera madre Pero no se lo digas a nadie A nadie, no se lo digas a nadie A nadie No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Los ríos del mar muertos Las conchas de las tortugas En Atlántida Adriana, Adriana Soy tu verdadera madre Me siento tan feliz de verte casada Con un hombre tan bueno Y que vale tanto, hija Y que la quiere mucho, madre Lo sé Se te ve en los ojos Ahora sí eres feliz, Marina Y cómo no serlo, madrecita Así tengo el hombre más bueno del mundo Y me quiere y me cuida Y se desvive por atenderme Y que amo Así debe ser, hija Así debe ser Qué maravilla Salud, mi amor ¿Eh? ¿Cómo están los novios? Felices, tío Salud Salud, tío Desde el cielo, Rosa debe de estar agradeciéndole Todo lo que ha hecho por Marina Ahora esta niña es feliz Gracias a usted Pues sí, madre Pero tendría que haberlo hecho cuando Rosa vivía Pero ya ve A veces nos gana la soberbia No, no Usted no tiene nada que reprocharse, señor Guillermo Ha sido como un padre para esta criatura Desde que apareció en su vida Ahora esta niña es feliz gracias a usted Salud Salud, tío Salud Ay, qué maravilla ¿Feliz, amor? Soy la mujer más feliz del mundo Pues así quiero verte siempre Feliz, sonriente Plena Plena ¿Y a dónde nos van a llevar de luna de miel? Ah, pues esta noche salimos de viaje ¿Ah, sí? Ajá ¿Y a dónde iremos? Pues nos vamos a ir a las Islas Griegas En un viaje de dos meses ¿Dos meses, mi amor? ¡Ay! Dos meses en los que te voy a hacer La mujer más feliz Te voy a consentir Te voy a hacer sentir la mujer más amada Ya me siento la mujer más amada Pues más ¿Estás feliz? Estoy feliz, mi amor Marina Eres preciosa Gracias, Laurita Se ven muy bien juntos No puedes negar que estás muy enamorada, Marina Te brillan los ojitos La verdad, te estoy bien enamorada Marina, ¿qué forma de hablar es eso? Era una broma Ya sabía que te ibas a enojar Brindemos por los recién casados Salud ¿Y papalote por qué no pudo venir? Es que ahí se fue a Oaxaca A ver a la abuelita Pero bien ¿Qué lastre? ¿Y piensan tener hijos pronto? Porque Laura y Daniel ya están haciendo la tarea todos los días Lucía Todavía no, pero... Lucía, los hijos no llegan cuando uno quiere Bueno, nosotros sí queremos tener hijos Pero nos vamos a esperar Un poquito Sí, bueno, un año o dos Dios los mandará a su debido tiempo ¿No? Salud, mi amor Salud, mi amor Salud, mi amor No está listo el jacuzzi Perfecto Vamos a brindar por... Por nuestro futuro juntos Porque nunca se acabe Nunca Te amo Yo a ti, mi amor Te amo, Marina Te amo con todas las fuerzas de mi alma Yo te amo a ti, mi amor Tal vez mi vida sea oscura Solo sé que el mar Solo sé que el mar te hará regresar Junto a mi sentir Y esas ganas de amar De querer renunciar A todo lo demás Solo tú y yo Nos volveremos a amar Jamás a ti, mi amor Jamás ¿Cómo cuesta venir a trabajar después de unas vacaciones, verdad? Sí, deberían ser eternas Sí Hola Hola, Laura ¿Cómo están los recién casados después de casi dos meses de luna de miel? Sí, ya sé Bien, muy contentos Completamente renovados Con ganas de seguir en la luna de miel y sin trabajar ¿Y cómo la pasaron? Bien, muy bien Muy contentos Sí Ay, qué padre Oye, Laura ¿El tío Guillermo ya habló desde Barcelona? No No, no ha llamado todavía Ay, por cierto Me urge hablar con él Quiero consultarle algunas cositas Porque no sé nada de él desde hace tres semanas Bueno, sí En cuanto yo llame se lo digo Lo que pasa es que fue un viaje de imprevistos O sea, sabes cómo son las cosas de negocios Pero hay diferencia de horario Y no le podemos marcar ahorita Porque debe estar descansando Pero más al rato le marcamos, si quieres Ok Sí Ricardo Sí Y Marina Cuéntame cómo le fue en su primer viaje Porque seguramente estaba fascinada Con todo lo que veía, ¿no? Sí, estaba muy contenta Estaba como niña chiquita Sí No creía lo que veía Y estaba así, ¿verdad? Sí Sí Qué padre Qué maravilla Bueno, les voy a traer un café Para que empiecen el día con mucho ánimo Y para que se puedan reponer Muy bien, muchas gracias Al contrario, con permiso Bueno, se ha seguido avisando papeles ¿Cómo se juntó, eh? Necesito de sus servicios Me han informado que usted es excelente detective Hago mi trabajo profesionalmente, señora Esa mujer es Marina Hernández La esposa de mi hijo mayor, Ricardo ¿Y qué quiere que haga, señora? Seguirla Cada vez que salga de la casa Fotografíela Tómale todas las fotos que sean necesarias Miles, millones de fotos No importa Usted quiere descubrir en algo a su nuera, señora Pues a lo mejor no hay nada que descubrir Pero puede haber fotos que se presten Para una confusión, ¿no? Fotos que le hagan creer a mi hijo, Ricardo No sé, por ejemplo Que su esposa le es infiel Ese tipo de trabajo tiene un precio elevado, señora No se preocupe El precio es lo de menos ¿Cuándo quiere que empecemos con el trabajito? Hoy mismo Sí, tío, ¿no sabes qué padre? La pasamos de la luna de miel Ay, estamos felices ¿Elías y Matilde? Claro que también están felices No, ellos no se quedaron en la casa Ellos están en su departamento de recién casados Bueno, ¿y cuándo regresas tú, tío? Ay, bueno, tengo tantas cosas que contarte Bueno, te mando muchos besitos Ya vuelve Órale, bye ¿Va a desayunar la señora? No, Valvina, gracias De hecho, voy a salir al barrio a visitar a mis amigos ¿Le bajas tu bolsa? No, yo voy, gracias De paso, me despido de Brumilla ¿Cómo no, señora? ¿Y va a desayunar esa? No La señora Marina no va a desayunar Uy, sí, la señora, ajá Sí, sí, por supuesto que sí Marina es toda una señora Aunque te cueste reconocerlo Mira, ¿tú qué sabes, eh? Porque a ella para ser señora le falta mucho todavía ¿Por qué odia tanto a la señora? A mí me parece muy buena Pues claro, si Marina es un pan de Dios Valvina, ya la irás conociendo Lo que pasa es que Gertrudis, aparte de ser una argüendera Es envidiosa Odia a la sobrina de don Guillermo De gratis, de veras Es una amargada Gertrudis no debería expresarse así de ella Si la escuchan, la van a correr Eso es precisamente lo que quiero Que la corran de esta casa Porque aparte de ser una intrigosa Es una floja Nos deja todo el trabajo A nosotros y ella se encierra en su cuarto A leer esas revistuchas de disqueactores Y a ver telenovelas Uy, no, qué horror, qué mujer ¿Vas a salir, Marina? Sí, pastorita Voy al barro a visitar a mis amigos Quiero darle unos regalitos Que les traje la luna de mil Bueno, que te lleve el chofer Ah, órale, gracias ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Es un mareo nada más Ay, le voy a hablar al doctor No, ya, no Ya, no es nada, no es nada Ya, ya estoy bien Ay, Marina Ese mareo puede ser una señal ¿Señal de qué? ¿De que estás embarazada? ¿Embarazada? Ay, bueno, pastorita ¿Cómo crees? Claro que no estoy embarazada ¿Y estás segura? Bueno, tanto así como totalmente segura No estoy Pero Es parte de tu imaginación, pastorita ¿Sabes qué? No desayuno en la mañana Por eso Yo creo que por eso es el mareo No sé Tiene como náuseas Y no se me antojó nada Pero bueno ¿Nos vemos al ratito, pastorita? Sí Cuídate Náuseas matutinas Mareos ahorita Esos síntomas no fallan ¿Qué? ¿Me va a pagar o lo anoto? Lo anoto Ay, mi güerito Lo anoto, pues Buenos días, doña Clau Ay, Rosalba, mija Por fin retachas el mercado Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, el tal Federico ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Ay, no sé ni cómo te lo digo, mija Dígamelo directo, doña Clau Pose largo de la vecindad Con todo y su maleta Y dijo Que no iba a volver nunca Ay, ay, papete Ayúdenme, no sé Échenme la mano, muchachos Ay, Dios mío Muchacha está Ándele, ándele Tráiganlas para acá Tráiganlas para acá, por favor Ay, hija ¿En dónde estamos, doña Clau? En un hospital, mija Te desmayaste Sí, ya me acordé Me había dicho que Federico Se había ido de la vecindad Sí, mija Se fue con sus tiliches Todos los hombres están cortados Con la misma tijera Ay, no sirven para nada, carambás ¿Pero qué le dijo, doña Clau? Pues yo estaba en impuesto De tacos Y que lo veo salir Con su maleta Y el muy canijo Se me acercó Y muy quitado de la pena Me dijo que se pintaba Y que no volvía más Y que te dijera Que lo olvidaras No, doña Clau No, doña Clau Pero no puse pinto, ¿eh? Le grité a sus buenas peladeces Yo sabía que tarde o temprano Me iba a dejar Todos los meses Estaba tratando de ganarme Otra vez su amor Yo siempre lo sentía distante Aburrida de mí, doña Clau Ay, Rosalba No llores Los hombres no valen Ni una sola lágrima Si todos son unos gandallas Mi hija ¿Se puede? Con permiso ¿Cómo se siente, señora? Me dijo doña Clau Que me había desmayado Sí, claro La trajeron al hospital En una ambulancia Sus vecinos llamaron ¿Cómo me puedo ir, amor? Pues Tengo que decirle Algo muy importante Está embarazada ¿Qué? ¡Niños! ¡Hola! ¡Hola, chiquito! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos vienes a visitar! Ay, yo estoy contenta De venir a verlos Yo también No había podido venir, mi vida Pero qué rápido que eso No puede ser esto ya, ¿eh? Oigan, ¿cómo se ha portado? Bien ¿Seguros? Sí Y todos se los va a dar un regalo ¿Qué? Bueno, pero se lo tienen que compartir A sus hermanitos ¿Está bien? Sí Cada quien se puede comprar Lo que quiera Sí A ver, ahí les va Otro Otro por acá Gracias Otro por acá Gracias Otro por acá Les prometo que los dos Venía a visitar más seguido Ay, chiquitos Mándale besitos A todos Bye, mi vida Bye, bye Bueno Hola, mi amor ¿Qué haces? Hola, mi vida Estoy aquí en el barrio Vine a saludar a todos ¿Al barrio? ¿Ya los saludaste a todos? Ya, ya cabe, mi amor Ya voy para la casa Bueno, nos vemos ahí en la tarde Cuídate Oye Te amo Yo a ti Mi vida, un beso Bye Marina Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Eso tiene que ser un error, doctor Yo no puedo estar embarazada Lo siento No hay ninguna duda Mire, desde que usted ingresó al hospital Se le hicieron todas las pruebas Y una de ellas, en la prueba de embarazo Salió positivo Y justamente ahora vienes a salir con tu domingo 7 ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Está atravesando por algún problema? Pues pasa lo que pasa siempre, doctor Y usted me perdonará porque es hombre Pero todos son unos canijos La pobre Rosalvita, un hombre, le vio la cara Y ahora que se pintó Se entera que está embarazada Ay, estoy feliz Ah, doña Clau, por favor En verdad siento lo que está pasando Pero no hay ninguna duda Va a tener un bebé Con permiso ¿Qué quieres hacer, doña Clau? ¿Qué hago? No te quedas de otro que este con tu hermana Acapulco Ella es la única que te puede ayudar Ay, mija ¿Cómo le fue en su paseo, doña Alberta? Bien, gracias, Valina ¿Todo bien por aquí? Sin novedades, señora ¿Y la lanchera? Me dijo pastora que había ido al barrio donde vivía Al barrio Por favor, tráeme una copa de champaña Enseguida, señora Dijo que yo estaba esperando No era tuyo Era de Julio No, Marina Yo no creo que tú seas capaz de burlarte de mí como lo hizo Adriana No creo Dijo, con permiso Necesito que me firmes unas facturas de los camarotes de los barcos nuevos, por favor Sí, sí, cómo no Esta es una Y aquí está la otra Laura Sí Estoy muy preocupado Marina fue al barrio ¿Cómo estás? En todos estos meses que no te he visto te has puesto más guapa, Marina Ay, papalote, no seas exagerado No, es verdad Neta que estás mucho más guapa Gracias Marina ¿Y cuál es que yo no te he podido olvidar? Papalote Es que no he podido dejar de pensar en ti, Marina Te quiero mucho De verdad que te necesito Te quiero, Marina